Amigos, gracias por habernos esperado. Estuvimos de vacaciones y nuevamente estamos aquí fieles a ustedes, listos ya para entregarles lo mejor de la psicología. Esta noche, cuiden sus teléfonos, por favor, cuiden sus mensajes de texto, porque vamos a hablar acerca de las parejas controladoras. Es más, cierren las ventanas, miren debajo de la cama, que nadie se entere de que están viendo este programa. Parejas controladoras esta noche, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, esto es Noche de Psicoterapia. Comencemos, por favor. Me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. No transmitir, porque realmente estoy haciendo varias cosas aquí en la ciudad de Lima. Hemos comenzado con mucha fuerza el año. Gracias a esas más de 71 almas que están conectadas. Bueno, voy a saludarlos a ver, vamos a ver a cuántos por aquí puede haber de acuerdo a la aplicación. Tengo a Lourdes Apac, a Karen Bermúdez, tengo a Marta Román, a Lisette Salazar, también a Danicela, Lorena Loarte, a Mayumi, a Mari Gutiérrez, Flores, Elsa Malimba también, Wuket Edgar, un gran amigo que siempre nos ha estado sintonizando. Al menos sigo solo por más de 20 años. Muy bien. Sigo solo. Muy bien. Tranquilo, Pedro. Ya viene una sugerencia interesante. Giovanna Gutiérrez, Janet Aipe, Elsa Malimba. ¿Quiénes más están presentes? Mi pequeña Canela Puma. Qué lindo nombre. Melisa y Cecilia se acaban de unir. Mari Cazañeda, Bia Rivas, TF Cris, Lorena Liñán, Nancy Vera, Sonia Camarena, Paul Renzo, Adelis López, Lisbeth Condor, a Chinita CZ y a Lisette Salazar nuevamente. Gracias por estar conectados. Chicos, yo también los extrañé bastante. Yo también estuve pensando en ustedes todo este tiempo y créanme que a mí también me hizo falta estas noches de psicoterapia porque es nuestro momento. Es una vez a la semana en la cual nos reunimos a formar parte de esta cultura psicológica. Se van a sorprender esta noche, esta noche que vamos a hablar acerca de la pareja controladora. ¿Por qué? Porque se ha hablado muchísimo de que la pareja controladora es aquella pareja celosa. Pero no se trata solamente de celos. Hay situaciones, hay tipologías, hay rasgos de personalidad que están dentro de esta personalidad controladora que va a hacer que la situación se vuelva totalmente peligrosa. Porque, ojo, la persona controladora puede pasar por una etapa de resentimiento. Una etapa donde se va a encontrar con una cruda realidad y es que no puede controlar a la otra persona. Y en ese momento probablemente vuelque todo su enojo sobre su víctima porque precisamente la persona que comparte la vida con esa persona controladora llega a ser una víctima. Entonces, ¿quién es esa persona controladora? Es aquella persona que teme un cambio emocional, conductual, un cambio afectivo por parte de su pareja. Y va a hacer cualquier cosa para mantener a su pareja controlada. Es decir, para que su pareja no genere ningún cambio y de esta forma ella se pueda sentir cómoda y pueda tranquilizarse ante esas crisis. Ahora, habíamos hablado que el control es un mecanismo de defensa. Y vamos a ver cómo este mecanismo de defensa incluso se escapa también de este control y puede traer diversos problemas. Por otro lado, las personas controladoras, ojo, no solamente son celosas, sino que la persona controladora puede estar padeciendo algún trastorno. Y es más, y cada trastorno va a hacer que la manera de controlar sea de una forma específica. Entonces, cuando esta pareja controladora te aísla de tus amigos, empieza a revisarte el celular, ¿quién te llamó? ¿A qué hora te llamó? O de repente, tú estás conectado a medianoche porque estás hablando con tu primo, estás hablando con algún familiar y te sorprende porque te llega así un mensajito relámpago y te preguntan, ¿con quién estás conversando a esta hora? Bueno, esa es la pareja controladora. O de repente, llegas a casa y ese abrazo, ese abrazo que aparentemente va cargado de amor, ¿también va cargado de qué? De buscar señales de una posible traición. Entonces, te vas a dar cuenta que esa persona no solamente te da un besito en el cuello, en la boca o en la mejilla, sino que también está oliendo la camisa, la blusa, y está como tratando de percibir algún perfume extraño, algún olorcito que no sea tuyo. Entonces, las maneras de controlar son muchísimas y espero que ustedes me puedan compartir sus experiencias a través del 9957-22178. Quería recordarles que estamos transmitiendo nuevamente a través de Radio La Fórmula la 100.5 de Celendín, Cajamarca. Y bueno, siempre, desde ahora, como todos los jueves, a través de la red social Facebook. Entonces, trastornos vinculados y tipos de controladores. Está el controlador paranoico. Esa persona, ojo, la paranoia es un trastorno, donde la persona siente sospecha de que algo le quieren hacer. En este caso, el controlador sospecha de que su pareja lo va a traicionar en algún momento o de que algunas personas quieren acosar, quieren enamorar a su pareja. Esto desata en el controlador diversas medidas. Incluso, en consulta hemos visto casos de personas que dejan escondidos cámaras. Hoy en día que los celulares sirven como cámaras de seguridad. Dejan escondidos pequeños micrófonos. Todo para saber si la persona, si la pareja, lo está traicionando. Por otro lado, tenemos a ese controlador obsesivo compulsivo. Ese controlador que va a hacer infinidad de rituales. Ojo, tú te vas de la casa y te llama una y otra vez en el camino y siempre es lo mismo. Quería saber cómo estás, quería saber si llegaste. Es una persona que está desatando una obsesión. Una obsesión tiene que ver con ese proceso mental. Es decir, se instaló una idea y esa idea probablemente de abandono, de traición, le da y le da vueltas y vueltas y ella para poder aliviar ese pensamiento se va hacia la compulsión. La compulsión es la acción. Recordemos, obsesión a nivel de pensamiento. Compulsión es la acción. Es decir, esta persona va a llamar o de repente se aparece en el trabajo y te dice, mi amor, solamente quería saber cómo estabas, cómo la estabas pasando. O de repente estás en tu oficina, eso le pasó a un colega, el colega estaba en plena consulta y su pareja controladora, obsesiva, le toca la puerta. Oye, en consulta nadie te puede tocar la puerta, pero le tocó la puerta y le dijo, te traigo un tecito para ti y para tu paciente. Es decir, la pareja quería saber qué cosa estaba sucediendo en consulta. Las formas de controlar son muchísimas. Muchísimas. La forma como se aparece el obsesivo en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, es de película. Así que no solamente hay que tener cuidado, sino hay que sentir miedo. Miedo porque la cosa se va escapando de control. Por otro lado, tenemos el tipo de controlador bipolar. Que en su etapa maníaca, en esa etapa donde está todo eufórico, va a incrementar la cantidad de mecanismos controladores. Es decir, va a impedir que su pareja fluya libremente. Incluso, este controlador se las va a arreglar en esta etapa maníaca para volverse amigo. ¿De quién? De los amigos, de la pareja, pero también amigo de los ex o de las ex. Entonces, por ahí vemos a muchas personas que están en una relación de pareja y la otra se sorprende porque, oye, ¿cómo así eres amigo de esta persona? Y se hace el que no entiende. Ah, ¿tú la conoces? Sí. ¿Y de dónde la conoces? Bueno, yo hace tiempo tuve una relación con él. Ah, no sabía, pero yo lo conozco. Y así va agregando a todas las amistades, a todos los ex que haya podido tener la pareja. Tenemos también a este controlador antisocial. Ojo, que puede ser un sociópata o un psicópata. Y este controlador antisocial, ese sí no te ama. Él te controla porque te está manipulando, te está utilizando. Y lo vamos a ver un momentito, porque estas cosas son serias. Porque muchas veces decimos, te estás controlando porque te ama o tiene un amor muy inmenso. Es un hombre o una mujer muy insegura y me estás controlando por el supuesto amor. No. Cuando llega este psicópata, cuando llega este antisocial, te va a parasitar. Va a ingresar a tu vida para vivirte, para sacar algún provecho. Y la única manera de que tú sigas siendo su víctima es controlándote, manipulándote. Y por último tenemos a este controlador de carácter basado en el trastorno dependiente. Que tiene que ver con el sumiso, con el ansioso, con el temeroso. Entonces, este controlador lo va a hacer a través del llanto. Es la típica pareja que dice, me voy a quitar la vida. Sin ti no puedo... De repente me pasa algo cuando tú te vayas. Así que mejor piénsalo antes de salir de casa. Vamos a terminar. Bueno, de repente hasta aquí llegó mis días. Porque sin ti no soy nada. Esto hace el controlador dependiente. Va a formar todo un show con amenazas de muerte. Con un gran chantaje emocional para que su pareja no se vaya. Te veo temblando, David. Ya me vas a contar tu caso. A ver, ¿a quiénes más tenemos por aquí? Sí, perfecto. Mira, Sissifo dice, todos tienen un demonio. No lo nieguen. Muy bien, es verdad. Tenemos dentro tanatos y eros. Unas puniciones muy interesantes. Nos están saludando desde Ayacucho Junior Smith y Carol Valencia. Buenas noches. Listo, entonces. Vamos con un pequeño consejo porque vamos a hablar acerca de las características del controlador y de la sumisa. Así que este aviso te va a interesar. ¿Y a quiénes tenemos aquí? Tenemos a las amigas de Cuídate Consultorios Especializados. Ellas son expertas en todo lo relacionado a prevención y detección del cáncer de cuello uterino, en infecciones de transmisión sexual y en planificación familiar. Ahí está el número en pantalla para que tomes nota. Hazlo rapidito, por favor. ¡Suscríbete al canal! Aquí está. Ok. Estaban las amigas de Cuídate Consultorios Especializados. Ellas son mujeres peruanas trabajando para mujeres peruanas. Tengo aquí un mensaje. Por favor, traten de llamar porque los mensajes a veces son muy largos. Dice, me llamo, no voy a decir el nombre. Nos escribe desde Cajamarca. Mi pareja con la que estoy conviviendo me dice que soy controladora porque le digo que no me gusta que se pierda con sus amigos en su ex barrio. Desde el viernes y regrese el sábado en la tarde. Eso es ser controladora. No, mi querida, M. No eres controladora. Tú estás reclamando una actitud correcta que debe haber dentro de la relación de pareja. Oye, cuando tú estás en una relación de pareja, hay ciertas responsabilidades que se asumen. Si bien es cierto, la pareja no pierde la libertad, pero asume la responsabilidad de velar por la tranquilidad, por la integridad emocional, psicológica, social de su pareja. Entonces, si esta persona se va los viernes y desaparece y después de unos días regresa, tendríamos que saber qué es lo que él está haciendo esos días. Por otro lado, eso no puede llamarse celos. Esas ya son sospechas. No confundamos celos con sospechas. Tú estás sospechando de que algo malo está sucediendo, así que estás en todo tu derecho a reclamarle. Pero si esta persona, mi querida amiga M de Cajamarca, si esta persona no hace nada por cambiar su actitud, la pregunta es, ¿qué haces metida en una adivinanza? Porque esto ya no es una relación de pareja. Esto es una adivinanza. Y esas adivinanzas amorosas neurotizan a la víctima. Así que mucho cuidado. 9957-22178. Ahí está el número. Si vives en el extranjero, tienes que marcar el 00511. Ahora, vamos con las características de esos controladores. El controlador, por naturaleza, es egocéntrico. Es narcisista. Ojo, el narcisista no tiene que ver con una autoestima. Por el contrario, el narcisista tiene soberbia, pero no tiene autoestima. ¿Desea ser adorado? Escúcheme bien. Manipula, utiliza el chantaje emocional, culpa a su pareja y la va a aislar de su entorno amical y familiar. Mientras tanto, la víctima, la sumisa, es histereónica. Desea pertenecer a alguien o algo. Escúcheme esto. Hay una víctima verdadera. Hay una víctima que cuando se da cuenta que las cosas no marchan bien, tiende a aislarse. Tiende a separarse. Tiende a buscar ayuda en la familia, en los profesionales, en la salud mental. Pero hay una víctima que forma algo así como un engranaje. Y esta víctima necesita complementarse muchas veces con el controlador. Porque en este control también se da una adicción afectiva. Ojo, en la adicción afectiva hay una persona que ejecuta este rol de padre y la otra el rol de hijo. Entonces, el padre siempre va a controlar, siempre va a tener esa actitud, a veces un tanto crítica, un tanto castigadora, un tanto evitadora. Mientras que el adicto afectivo, en la versión de hijo, es totalmente dependiente. Es una persona que siempre va a estar buscando la aprobación del otro. Entonces, ¿qué cosas tan interesantes se van dando dentro de este perfil de los controladores? Entonces, pero hay algo más importante. Hablemos de fantasías. Así es. Hay una fantasía que no solamente se da en los crímenes. Ojo, porque en algunos crímenes, en algunos secuestros, cuando raptan a una persona, se da una fantasía de control. Es decir, el criminal, incluso antes de quitarle la vida a su víctima, ha vivido una fantasía de control. Se ha dado el gusto de controlar a la otra persona. Pero también en la relación de pareja, hay una fantasía de control. ¿Y cuál es esta fantasía de control? ¿No les ha pasado a ustedes, escúchenme bien, que por casualidad, digo yo, sin señalar a ninguno, que siempre se busca una parejita a la cual tengan que solucionarle la vida? Que tengan que estarla guiando todo el tiempo, diseñándole la vida. Mira, tienes que estudiar esto, tienes que trabajar. Es más, le buscas empleo, le buscas trabajo, le buscas familia. ¿No te ha pasado eso? Que le tienes que decir cómo peinarse, cómo vestirse, qué días tiene que lavar la ropa, cómo lo debe planchar. Entonces, muchos controladores, muchos controladores caen en esa fantasía de control. Y ya estoy viendo muchos por ahí, ¿eh? Estoy viendo muchos que están viviendo su fantasía de control. Necesitan controlar la vida de la pareja. ¿Por qué? Porque la fantasía de control, escúchame bien, está basada en una fantasía no resuelta. Así que, chicas y chicos, agárrense duro. Si tú creías que eras el bueno de la película, o la buena de la película, quien le iban a llevar flores y velas por ser tan buena, y ayudar a su pareja, de repente van a tener que retirar todos esos premios, todos esos regalos, porque eres un controlador o una controladora viviendo tu fantasía de control, haciéndote el buenito o la buenita, diseñando la vida de tu pareja y no dejando que tu pareja decida lo que quiere vivir. Ahora, ¿cuándo se da esta fantasía de control? Cuando existe una fantasía no resuelta en la infancia. Ojo, la historia del controlador tiene que ver con una fantasía no resuelta en la infancia. ¿A qué me refiero? Cuando el niño ha crecido en un ambiente problemático, cuando el niño ha visto mucha violencia o de repente desamor en su hogar, discusiones entre sus padres, problemas, de repente habían muchas carencias, ese niño genera una fantasía. Si tus padres peleaban en casa, discutían, o algún familiar hacía algún problema, probablemente tú generaste una fantasía. La fantasía de que todo se solucione. Entonces, de repente, en esos momentos de soledad, cuando eras pequeñito, te sentabas en un costadito y jugabas incluso con tus muñequitos a que se amaban. Jugabas a la familia, o de repente sencillamente tenías amigos imaginarios, o tal vez solamente soñabas con tener una gran familia, con que mamá y papá se amen. Pero al ver que esa fantasía no se resolvía, muchos niños incluso han fantaseado con la idea de ser adoptados. Muchos niños, en algún momento, se preguntaron, ¿y qué tal si soy adoptado? ¿Y qué tal si mis padres son otros? ¿Y qué tal si me adoptaran? Aquí en el estudio varios se están moviendo la cabecita. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, han tenido esa fantasía. Pero como, ojo, el problema no se solucionó en casa, y la fantasía de ser adoptado nunca se dio, nunca te adaptaron, nunca fuiste adoptado, queda una fantasía no resuelta. Esa fantasía queda latente en el tiempo, y en la etapa adulta se manifiesta como la fantasía de control. ¿Qué les parece, mis queridos amigos y amigas? ¿Sorprendidos? Realmente sorprendidos, ¿no? Ahora ya te explicas por qué quieres diseñarle la vida a tu pareja. Oye, tu pareja no tiene la culpa de tus traumas. O sea, tú tienes que solucionar tus cosas, porque tu pareja tiene una sola vida. ¿No hay más? Entiéndelo, por favor. Ajá. Tiene una sola vida. Entonces, tienes que dejar que tu pareja la viva a su manera, y si a ti no te gusta la vida de tu pareja, oye, tienes que soltarla. Tienes que dejar que tu pareja viva tranquilamente, porque no le puedes quitar esa oportunidad. A ver, ¿a quiénes más tenemos por aquí? Tenemos a Malena, una gran amiga, a Liz Paredes, a Isabel Ávila del Valle, a Manuel Cordero. ¿Qué te parece? Vamos a continuar, a ver, vamos a ver si por ahí hay algún mensajito por ahí. Déjame leer, ¿ya? A ver. Lo hice así para que no se escuche. Dice, somos una pareja César, ajá, por eso el nombre en conjunto, nuestros mejores deseos es Chávez, César, y Mel, muchas gracias. Muchas gracias por el saludo, gracias Josefina. Y Lili Morales me dice, creo que yo soy controladora. Vamos a ver, mi querida Lili, y mi gran amiga Isabel Ávila. Me está saludando. Isabelita, ¿cómo estás? Un abrazote para ti. Isabel también es mi vecina, pero nunca nos hemos visitado. Mira qué clase de vecinos somos. Un cafecito para Isabel. Erika Calderón también, nos saluda desde Pucallpa, es Neda. López dice, ¿pero el controlador sabe que lo hace? ¿O es involucrado? ¿Sabe que lo hace? Porque él lo necesita. Lo necesita para mantenerse aferrado a su pareja. Carol Verónica, nos saluda desde Ica Josefina, desde Arequipe. María Yataco, nos dice, Buenas noches. Por ahí le están diciendo a alguien, Terapia, ya es hora que cambias. Muy bien. Mientras tanto, mientras continuamos, ojo, hemos hablado acerca de la fantasía, la fantasía de control, pero vienen mecanismos de defensa que utiliza el controlador. Aquí se van a sorprender porque la siguiente parte tiene que ver con la tiranía. O sea, no solamente se controla por amor, sino que se controla por tiranía. Esa persona ya no te ama. Esa persona te está parasitando. Esa persona te quiere vivir. Esa persona quiere succionar todo lo que es de ti y dejarte en nada. Mientras tanto, mis queridos amigos, quiero que vean este anuncio, por favor. ¿Ese es mi consultorio? Nuestro consultorio, que nos indica que de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche, las puertas de mi oficina y mi consultorio están abiertas para ustedes para que puedan acceder a la terapia psicológica. Pidan su cita a través del 9957-22178 si tienes algún caso de depresión, ansiedad, relación de pareja, dependencia afectiva. Si eres víctima de algún psicópata, de algún antisocial, acude a terapia. Busca la psicología como ciencia. Toma nota, por favor, y pide tu cita. Estoy aquí. Bueno, está pasando el tiempo volando, y el tema se ha puesto bien interesante. María dice, el controlador es machista, chantajista, y encima ante ella se hace la víctima. Eso me pasó en una oportunidad. Excelente tema. Saludos desde Ica. Gracias María. Un abrazote para ti. Giovannita, también se acaba de conectar. Ahora, había por ahí la fantasía de control y muchos de ustedes se sorprendieron al ver dónde se originaba esa fantasía de control. Pero tenemos un mecanismo de defensa que se llama mecanismo de defensa de control omnipotente. ¿Qué significa? Que esta persona va a basar su control en la tiranía. Propio de los psicópatas, propio de los bipolares, propio de las personas con algún trastorno antisocial. Me estoy refiriendo a el sociópata, el psicópata, el bipolar, el paranoico también, va a utilizar en algún momento la tiranía para que su pareja pueda estar ahí quieta, sin moverse, para que pueda controlarla y pueda hacer lo que quiera con esta persona. Esta característica del control omnipotente es propio de líderes, de algunos gobernantes que lo estamos viendo en muchos lugares del mundo. ¿Cuál es la característica de este controlador omnipotente? Infundir el miedo, el pánico en la víctima. Por favor, David, esa puerta, trate cerrada, por favor. Este controlador que va a infundir el miedo en la víctima, ojo, lo va a hacer a través de amenazas. Aquí ya no estamos hablando de un manipulador, no estamos hablando de una persona que le dice me quito la vida si tú no estás a mi lado, ¿dónde estás? ¿quién te llamó a esta hora? No. Estamos hablando de un tirano, de una persona que amenaza incluso con matar a la otra persona. Este controlador omnipotente siente que tiene poder, poder total sobre su víctima y lo único que quiere es sacar provecho de ella. Por lo tanto, la cosifica, la convierte en un objeto, un objeto que le pertenece y que no va a escapar de él, no se va a ir de él porque él lo compró de alguna manera. Entonces, si tú estás en una relación donde esta persona va más allá de ese control de celos, sino más bien es una persona que te amenaza porque incluso depende económicamente de ti. tal vez tienes una empresa y esta persona te amenaza con destruir tu empresa, corromper tus documentos. Estás frente a un controlador omnipotente. Esta persona no te ama, entiéndelo, porque la persona que te ama, escúchame bien, jamás va a dañar tu vida, jamás va a dañar tu trabajo y de esta persona tienes que escapar lo antes posible. Si bien es cierto, tienes que alejarte de todos los controladores, pero especialmente de esta persona con este control omnipotente es de la que tú debes escapar de inmediato, no lo debes pensar. Si estás bajo la amenaza, amenaza de muerte, si estás bajo la amenaza de que perjudiquen tu trabajo, tus estudios, tienes que escapar. No hay manera de que tú te quedes con esa persona, entiéndelo, no hay manera, tienes que escapar. Ahora, ¿por qué es interesante este tema del control y de los controladores? Porque todos los sucesos que han ocurrido en nuestro país y en otros países con respecto al feminicidio tiene que ver con una etapa de control. Las víctimas, las personas que han muerto a través o en manos, que han perdido la vida en manos de su pareja, han pasado por un periodo de control. Revisemos los hechos que ocurrieron, no solamente a principios del año, sino también el año pasado. Incluso esta señorita que desapareció, después la encontraron muerta, pasó durante un tiempo por un proceso de control. Entonces, recordemos que los crímenes en su mayoría son pasionales y dentro de estos crímenes que en su mayoría son pasionales hay una característica, el control. La persona trata de controlar de una manera u otra a su víctima. Bien, entonces, nos saluda por ahí Silvia nos dice sí, Roy nos saluda, Wuker, Edgar dice, Asu, tremendo tema, muy bien, Tenaz, Snedda, y Aidee también nos está saludando. Pero, si el controlador tiene la fantasía, muchas veces, de controlar de forma omnipotente a su víctima, se desarrolla un mecanismo de defensa en la víctima. Ojo, la víctima de un controlador también se va a volver controladora, pero no controladora hacia su pareja, sino hacia sus propios actos y hacia las supuestas, vamos a decir, hacia los supuestos desenlaces o consecuencias. Por ejemplo, una víctima que es controlada constantemente es una víctima que es criticada, una víctima que es castigada psicológicamente. Esto genera el mecanismo de defensa de anulación. Va a tratar esta víctima de anular todo ese pesar a través de qué? De una obsesión. Entonces, la víctima del controlador se vuelve obsesiva, compulsiva. Esta persona, por no ver los fallos que esta otra persona, que el controlador le ha hecho ver, porque de repente en ese controlar le dice, tú eres inútil, tú eres cerca, tú eres problemática, esta persona va a tratar de controlar esa carga emocional y va a volcar toda su energía en qué? En una obsesión. Entonces, de repente, se convierte en una obsesiva en la limpieza en la casa. Se obsesiona con los alimentos, uno, en las dietas extremas o de repente empieza a comer, empieza a experimentar una gran ansiedad. ¿Por qué? Porque la culpa y la víctima va a hacer que en algún momento trate de escapar de toda esta pesadilla. Porque el controlador le hace sentir poco merecedora de la vida, incluso poco merecedora de su vida. Hay algo que el obsesivo no quiere ver y muchas veces la víctima del controlador no quiere ver todo el daño psicológico que le están haciendo. Por eso se va a volver obsesiva. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer a una persona que era obsesiva de la limpieza. Una señora obsesiva de la limpieza. Y entonces, cuando llega el momento de abordar ese tema, yo le hago la pregunta y le digo ¿qué es aquello que tú no quieres ver? No, ¿cómo que es aquello que no quiero ver? Me dice si yo veo todo. No, no, no. ¿Hay algo en tu vida que tú no quieres observar? Por eso estás volcando toda tu atención hacia una actividad. Te has vuelto obsesiva. ¿Cómo va tu relación de pareja? Muy mal. Y no has pensado en separarte hace mucho tiempo pero no me atrevo. Ese es el motivo por el cual te has vuelto una obsesiva. Porque no quieres ver la realidad. Entonces, vamos a ver más adelante, dentro de unos minutitos, vamos a ver por qué la víctima del obsesivo trata de escapar a través de la obsesión. Perdón, la víctima del controlador trata de escapar a través de la obsesión. Pero también el controlador está escapando. Está escapando de una realidad que él no quiere ver. Bien, dice aquí Kat de Signer, me imagino que es diseñadora y se puede solucionar el problema de ser controlador. Por supuesto que sí se puede solucionar, mi querida Kat. Dina Guevara, vamos a ver, Giovanna Flores, buenas noches, qué gusto volver a verlo y escucharlo. Saludos desde Puno, mi Puno querido, prometo este año estar por allá. Mili Clementes, nos saluda, Clarita Pérez, se acaba de unir. Liz Pérez, saludos desde Cusco, buen tema. Vamos a ver, David, déjame ver si hay alguna pregunta por aquí. Nos saludan desde Loroya, Aide, Ada Chipana también nos saluda y mi gran amiga Liz Lía de la Cruz. Una gran amiga nos está saludando desde Chincha, un fuerte abrazo para ti. Liz Lía de la Cruz. Lizet Vega, se quiere adelantar. Lizet, ¿por qué te quieres adelantar? Deja de controlar el programa, por favor, Lizet, ya viene la solución. Katy nos saluda desde Guacho. Bien, vamos pasando entonces los mensajes. Dice aquí Giovanna, nos aporta, otra forma de controlar de los manipuladores es acusar de controladora a la mujer para que no reclamen ni digan nada. Giovanna, ponte un 20, por favor. Anótate ahí un 20. Listo. Entonces, vamos con la otra parte. Está interesante. Están sudando frío aquí en el set. Pero no es de frío, es de miedo. Miren, aquí sí quiero que presten mucha atención. Mucha atención, por favor. Quiero que se concentren porque esta parte va a explicar muchas cosas, pero es un poco pesadito porque hay muchos términos que he tratado de simplificarlos para que ustedes lo entiendan. Pero nos va a detallar cómo funciona la mente del controlador y cómo el controlador cae en una trampa. Esa trampa se llama deseo. Ojo, el deseo es una trampa. Salud. El deseo es una trampa ¿por qué? Miren, el deseo es intemporal, está suspendido. Por otro lado, si revisamos toda la literatura espiritual, nos dicen que la liberación parte de la ausencia del deseo. Eliminar el deseo es el camino al despertar a la iluminación. Pero el controlador no puede despertar, no se puede iluminar. El controlador sigue viviendo un infierno porque sigue deseando, desea algo. Entonces aquí les voy a explicar algunas cositas que anoté. Por ejemplo, el controlador ansioso vive una fantasía. Ojo, si tú eres un controlador o controladora ansiosa, vives la fantasía ¿de qué? Del deseo insatisfecho. ¿a qué me refiero? A que nunca va a ser suficiente. Tú tratas de controlar a tu pareja, de repente le dices a tu pareja quiero que llegues a las 7 en punto y tu pareja llega a las 7 en punto y dice ¿pero no pudiste llegar 5 minutos antes? ¿tanto te tardas? Nunca va a ser suficiente para este controlador ansioso. Nunca. Siempre le va a faltar algo. Siempre va a haber algún detalle que no le convenza. ¿Por qué? Porque la insatisfacción es una forma de que no se realice lo que él quiere. Porque ojo ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si su pareja llega a convertirse en lo que él quiere? A ver, si tú tienes una pareja controladora ¿qué pasaría si tú te conviertes en lo que tu pareja controladora quiere? se le acabó el problema y como se le acabó el problema tiene que mirar para otro lado y precisamente mirar para aquellos lugares donde nunca ha querido mirar y esto me recuerda a un caso que me llegó hace mucho tiempo a consulta una persona llorando una señora llorando en consulta me dice es que mi único problema el único problema que tengo en mi vida es mi hija ese es el único problema que tengo psicólogo Fernando Leiva entonces yo le puse aquella mirada de pocos amigos y le dije señora su caso es preocupante pero ¿por qué? me dice me preocupa mucho usted tiene un solo problema y eso me preocupa porque los seres humanos no tienen un solo problema los seres humanos tienen varios problemas y la señora se quedó así muda y me preocupa lo siguiente ¿qué va a pasar cuando usted ya no tenga el problema de su hija? usted está preparada para enfrentar el resto de problemas que debería tener una mujer de su edad porque era una mujer joven relativamente joven porque si se soluciona este problema de su hija usted va a tener que trabajar usted va a tener probablemente que tener un compañero usted va a tener que luchar por sus sueños hacerse cargo de sí misma entonces muchas veces este controlador ansioso vive esta fantasía de la insatisfacción y a todo le va a encontrar un detalle un desperfecto no va a ser suficiente así que aquí hay un consejo no te desgastes tratando de complacer al controlador porque si es un controlador ansioso nunca va a ser suficiente aquello que tú vas a hacer para él por otro lado tenemos al controlador obsesivo ¿cuál es la fantasía de ese controlador obsesivo? lo imposible todo es imposible para él este tipo de controlador obsesivo ojo se basa en lo siguiente tú le das una solución y esa solución le echa raíces y la convierte en varios problemas por cada solución empiezan a nacer varios problemas porque él también tiene ese miedo de que las cosas se solucionen porque tendría que enfocarse en sus problemas reales que interesante ¿verdad? que interesante entonces vamos a ver cómo es la trampa del deseo pero mientras tanto quiero ver a quienes más nos están saludando por aquí quienes más nos saludan desde el Callao desde Huancayo Clarita tenemos a Nancy desde Huancayo Rosa desde el Callao ya viene el taller Mujeres Alfa Maribel Renzo Paolo también me saluda César Andrés dice buenas noches ¿por qué la madrastra no puede querer al entrenado? viene un tema mi querido César Andrés tranquilo ese es un tema bien interesante ya lo voy a desarrollar en las próximas transmisiones vamos con esto otra parte interesante quiero que se lo aprendan ¿por qué? porque la psicología hay que compartirla sin embargo los temas que aquí les doy es parte de los temas que se van a trabajar en terapia pero ¿por qué? ¿cuál es el propósito de Noche de Psicoterapia? que ustedes puedan diferenciar la ciencia de aquellas prácticas que nada tienen que ver con la psicología que hoy en día han aparecido infinidad de personas tratando de abordar temas psicológicos sin ser profesionales de la salud mental mira no todo tiene que ver con los celos mira todo lo que estamos encontrando aquí cosa que alguien que no sea profesional de la salud mental no lo va a saber explicar entonces nosotros tenemos que rechazar todas aquellas prácticas porque hoy en día vienen certificados por todo el mundo certificados hasta por el chino de la esquina hasta por la señora que vende empanadas de la esquina vienen con su certificado yo soy certificado en tal país esos certificados no sirven no sirven porque no tienen el respaldo de un colegio profesional y si no hay el respaldo de un colegio profesional es porque esta persona no es un profesional de la salud mental y no está capacitado porque ojo las palabras bonitas no curan ahora el controlador siguiendo con el tema el controlador es una persona insatisfecha totalmente insatisfecha nada va a poder calmarlo tranquilizarlo ya lo hemos visto el obsesivo y el ansioso ¿no? ahora esta insatisfacción se genera en el pasado pero la insatisfacción lo lleva a desear y ese deseo no es otra cosa que controlar entonces para que exista esa insatisfacción vamos a utilizar dos términos necesidad y demanda todos en el mundo necesitamos ojo ¿qué es la necesidad? es un estado que experimentamos los seres vivos por obtener algo que nos ayude a sobrevivir la necesidad de beber agua de alimentarnos la necesidad de un buen refugio pero ¿qué pasa cuando tu pareja te dice necesito de ti? es porque te considera vital para él ojo esa palabra te necesito muchas veces es la antesala de un problema gravísimo en la relación de pareja pero esta necesidad esta necesidad es interna ojo esta necesidad es interna pero ¿qué sucede cuando la necesidad se expresa a través de las palabras se comunica se convierte en una demanda entonces el controlador es una persona demandante es una persona que todo el tiempo está demandando atención cuidado protección presencia detalles señales de amor y esto es desgastante porque esa persona te está convirtiendo en algo vital y por lo tanto te está pidiendo que tú existas solamente para ella y te está aislando de tu vida te está aislando de tus amistades te está aislando de tu trabajo de tu carrera de lo que tú realmente quieres hacer la necesidad eso lo anoté aquí aprendanselo la necesidad va a generar una satisfacción esperada la necesidad genera una satisfacción esperada es decir espera una satisfacción pero para llegar a la satisfacción ¿qué necesita? el deseo necesito alimentarme necesito alimento cuando me alimente me sentiré me sentiré bien estaré satisfecho por lo tanto deseo ese alimento para luego decir me siento satisfecho vamos a la versión de pareja necesito que mi pareja me dé seguridad cuando me dé seguridad me sentiré satisfecho eso lo dicen todos los controladores ¿y qué dice en el deseo? deseo que se porte bien y me dé seguridad por eso la voy a controlar pero aquí viene la frustración porque no la vas a poder controlar nunca y nunca vas a poder decir me siento satisfecho entonces el controlador es una persona altamente insatisfecha que vive suspendida en el deseo y el deseo está relacionado con la etapa egocéntrica está relacionado incluso con los caprichos está relacionado con la falta de tolerancia a la frustración por eso que el controlador todo el tiempo desea, desea, desea desea que lo amen desea que la persona se quede desea que la persona solamente viva para él porque tiene un trauma en su infancia hay algo no resuelto en su infancia y ojo tú no vas a hacer nada y no tienes la pócima para solucionar los traumas de tu pareja tu pareja necesita ayuda y si tú eres una persona controladora eres tú quien necesita ayuda y tienes que escapar de estos lazos del control porque recordemos puede tener desenlaces fatales antes de ir con esta parte que también es interesante hay algo que tú tienes que saber que si vives fuera de Lima o si vives fuera del Perú te tengo la solución mira ajá ya sabemos que la distancia no es impedimento para que tú y yo podamos comunicarnos puedes tener esas sesiones psicológicas a través de las redes sociales a través de Facebook Whatsapp Skype Viber a través de cualquier red social no importa donde estés no importa si estás en alguna provincia del Perú no importa si vives fuera del Perú podemos conversar y puedes recibir mi consejería psicológica reserva tu cita a través del 9957-22178 o por el inbox Facebook ya sabes que si vives fuera del Perú tienes que marcar el 0051 y luego el 9957-22178 reserva tu cita con tiempo y toma nota por favor muy bien vamos a leer por aquí Lourdes dice pero el deseo insatisfecho controlado ansioso tiene adicción afectiva el adicto afectivo atraviesa por ese proceso de controlar es una estrategia que utiliza el adicto afectivo el adicto afectivo ojo es aquella persona que convierte a su pareja en su droga humana en su fuente de afecto en su fuente de placer le dedica más tiempo y cuidado que el que se debería dedicar a ella misma el adicto afectivo se origina en la infancia el adicto afectivo es aquella persona que experimentó algún tipo de abandono físico o emocional por aquellas personas que lo tenían que cuidar cuando era un niño o una niña gracias por tu pregunta Lourdes Liliana Pacheco dice que acaba de llamar ajá y nos dicen que no a ver Liliana vamos a esperar tu llamada ya saludo desde Coma soy José Luis Bedoya quiero su ayuda muy bien ah pero está llamando desde el teléfono de Liliana muy bien Justina dice ahí está el número en pantalla gracias David Justina Casillo si le encuentran un pero a todo hasta ya me da miedo de darle algo así sea de regalo porque lo mira todo nada es suficiente saludos desde San Martín de Porras pobrecita Justina Justina toma decisiones buenas decisiones buenos resultados pero tienes que decidir a tiempo antes que él decida por ti Narci no saluda desde Tumbes Cascori desde Tingo María Luz Roja desde Juanuco Elsa Malimba desde Guadalupe Tingo María con Edwin Barret oye Jessy Karina también desde Tingo María muy bien chicos escuchen lo siguiente el controlador aquí hay unas hay algunas frases que quiero que no olviden el controlador realmente no quiere tu amor necesita retenerte se suspende en el deseo porque así escapa de su realidad la única manera de no mirar sus problemas sus carencias sus traumas es deseándote a cada momento por eso es que no te ama no te ama porque él todo el tiempo está suspendido en el deseo es la trampa es la cortina de humo que él ha generado desea que tú seas mejor desea que seas para él ¿por qué? ¿por qué? porque tiene miedo de mirar aquellas debilidades que se han originado desde su infancia así que atenta con eso su problema no es de amor su problema es de un pasado que no puede solucionar el deseo del controlador no es la persona no eres tú sino que ve en ti algo que perdió hace muchísimo tiempo él no no te ama solamente te desea desea encontrar en ti aquello que perdió en el pasado amigos si tú eres un controlador o una controladora el primer paso para superar cualquier problema es aceptar si tú te has dado cuenta que cumples con las características que yo mencionando en todo este programa tienes que aceptar que tienes un problema porque si tú no aceptas el primer paso para la recuperación psicológica emocional no haces nada te vas a engañar acepta que tienes un problema acepta que necesitas ayuda sobre todo acepta que si sigues controlando vas a hartar a tu pareja la vas a cansar y en algún momento tu pareja se va a ir porque ninguna persona está dispuesta a vivir la esclavitud esa persona apenas vea la puerta abierta la solución la luz en su vida va a escapar y esa luz puede significar cualquier cosa la oportunidad de un trabajo de un viaje a la oportunidad de estar con otra persona cuidado con eso quiero que estés muy atento porque esta manía esta personalidad controladora realmente pasa factura suelta si tú quieres a una persona si tú amas a una persona la mejor manera de tenerla a tu lado es soltándola y no por una cuestión esotérica mística que por ahí se divulga sino que cuando tú sueltas te vuelves interesante para la otra persona cuando tú tratas de retener a esa persona esa persona se da cuenta que estás mendigando su amor por lo tanto generas un desnivel en este mercado del amor en esta negociación del amor tú tienes un bajo valor en el mercado del amor y con tu inseguridad estás incrementando su valor por eso la ves así y por eso cada día tienes miedo de que esa persona se vaya si tú realmente amas deja de controlar y suelta a esa persona deja que voluntariamente sea a tu lado dedícate a hacer las cosas que tú necesitas para ti porque lo peor que vas a hacer en tu vida es abandonarte o retener a una persona trabaja a través de la psicología esa personalidad controladora no te dejes engañar no te dejes engañar por aquellas personas que están publicando infinidad de cosas sin saber aquello de lo que están hablando la psicología es ciencia para ser psicólogo para hablar de emociones de personalidad hay que estudiar un cursito de tres meses no te hace un experto en la salud mental escapa mi querido controlador y controladora escapa de la trampa el perfeccionismo deja de meterte esta absurda idea de que todo tiene que ser perfecto en esta vida nada es perfecto dale paso a la libre inspiración atrévete a ser tú a nuestras víctimas de controladores y controladoras chicas ustedes no se salvan controladoras también escúchame lo siguiente como decimos popularmente no le des tela que cortar al controlador no le des demasiada información sobre todo no le demuestres ese vacío de poder es decir no le demuestres que tienes miedo porque el controlador amenaza muchas veces con el abandono si tú no me dices dónde estaba no separamos que se separe ojo porque si tú caes en esta trampa de explicarle hasta cuando suspiras te estás condenando una esclavitud busca ayuda profesional también porque la relación con un controlador genera daños en la personalidad se daña tu autoestima es más dentro de la vida con un controlador vas a experimentar la repetición y la muerte porque tu vida va a ser rutinaria con el controlador todo el tiempo tienes que hacer lo mismo para que el controlador no sospeche y cuando algo se repite se desgasta por lo tanto la repetición conduce a la muerte si tú eres víctima de un controlador o controladora no me vas a negar que poco a poco has ido experimentando la sensación de que eres menos creativo de que eres menos inteligente eso no es otra cosa que la muerte psicológica estás empezando a agonizar psicológicamente así que es necesario que escapes que escapes de esa persona bien y si bueno ustedes tienen una relación de pareja un matrimonio hay hijos de por medio busquen ayuda busquen terapia de pareja que de seguro el psicólogo les va a decir lo siguiente tienen que venir de manera individual para luego continuar con las terapias de pareja ¿qué les pareció? ¿qué te pareció a ti? preocupadísimo al consultorio vas a pasar terapia amigos, amigas créanme que ha sido un gustazo un honor volver a estar aquí transmitiendo noche de psicoterapia nos vamos ya a los dos años faltan poquitos meses para cumplir dos años de que noche de psicoterapia se ha estado regando a través de las redes sociales pero sobre todo transmitiendo la cultura psicológica desde este primer programa les anuncio que el próximo jueves ¿qué es el próximo jueves? 14 de febrero día del amor y de la amistad tenemos un programa especial si no encuentras un lugarcito por ahí para pasarla con tu pareja y la quieres pasar en casa conéctate el próximo jueves a las 9 de la noche porque nos vamos a divertir bastante vamos a hablar acerca de las relaciones de pareja de principio a fin todo lo que viven las personas cuando comienzan a enamorarse cuando van a amar y cuando pelean cuando hay esa crisis quiero tus preguntas quiero que ese día estés conectado no en punto desde aquí un beso grandísimo un abrazo enorme y te cuidas besotes ¿a dónde está? ¿o dónde está? ¡chao! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esa sola